El día de ayer se registró riñas y peleas por parte de una pareja quienes estaban en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Félix C.B. del Alto, para firmar acuerdo de separación de bienes. La pareja se agredió físicamente debido a que se disputaba la pertenencia de un vehículo. Hay alrededor de la unidad una pareja que había venido a firmar garantías y a celebrar las mismas, por parte de una riña y pelea por la controversia de la propiedad del vehículo, que en ese momento estaba teniendo el esposo. Entonces nosotros intervenimos y dimos a conocer a la Fiscalía para que pueda requerir lo conveniente con referencia a la ley. El fiscal a cargo del caso requirió el secuestro del vehículo hasta que las partes se pronuncien en derecho propietario del vehículo.